vamos a hacer un vídeo acerca de los grips de los agarres vamos a tratar de observar lo siguiente palillo con un punto de balance más o menos a partir de 4 o 5 dedos y vamos a tratar de dejar aproximadamente dos dedos libres dos dedos libres y tres entre la mano y la parte trasera de la baqueta si punta tip el cuello todo el cuerpo y la parte trasera de la baqueta del palillo vamos a usar como grip como agarre el dedo pulgar y el dedo índice hay otros grips como por ejemplo este que ven ahí que trata sobre utilizar el dedo pulgar el dedo mayor principalmente y un poquitito el dedo índice que está como de costado esa es la manera de sujetar las baquetas los agarres típicos los agarres típicos y también hay que buscar sujetar en un punto de equilibrio de balance donde no tengo ni tanto peso ni tanto peso ni tanto peso atrás si si yo utilizo mi grip me agarre acá adelante si no voy a poder rebotar es obvio si lo uso muy atrás va a estar muy pesado en este punto de equilibrio si es donde vamos a lograr mayor rebote si siempre utilizando el grip si a partir de ahí del pulgar y el índice los restantes dedos mayor anular y meñique tratan de copiar la misma forma de este dedo índice y de esa manera podemos tocar libremente eso fue todo nos vemos la próxima